Un 12 de marzo, pero de 1946, nace en Los Ángeles una fabulosa actriz y cantante, Lisa Minelli, hija de la famosa Judy Garland a quien recordamos como Dorothy en el film Mago de Oz de 1939. Lisa Minelli comenzó desde muy pequeña su aparición en la pantalla al lado de su madre, a los 3 años en el film In the Good Old Summertime y a los 7 en el musical Sweeney. Lisa se convirtió en una de las mejores intérpretes marginales en la pantalla grande, interpretó papeles dramáticos en Charlie Bubbles de Sterling Cuco y Tell Me That You Love Me Junie Moon. En 1972 ganó un Oscar a la mejor actriz con la película Cabaret, además ha ganado 3 premios Tony de Broadway, un Emmy, 2 Lobos de Oro, un BAFTA británico y un Grammy Legend Hour. A pesar de su gran éxito, Lisa Minelli se vio condicionada por su adicción al alcohol y a las drogas, lo que hizo que algunos años de su carrera se vieran afectados hasta su reaparición en el 2000 en un show llamado Minelli en Minelli. A partir del 2004 apareció en series televisivas como Arrested Development y Law and Order Criminal Intent y en films como Lisa's at the Palace y Sex and the City. Un 14 de marzo de 1939, nace el actor mexicano Héctor Bonilla, quien ha tenido una gran carrera profesional en la actuación, con casi 80 representaciones teatrales. Graduado de la Escuela Nacional de Teatro de Limba, Héctor Bonilla comienza su carrera en 1961 en Historia de un abanico. En 1975 apareció con un personaje muy adorable en la comedia romántica Yo amo, tú amas, nosotros amamos. Ha actuado en varios programas de televisión como Chespirito, La Cosquilla, Viva el Domingo y en telenovelas como Viviana, Paloma, Soledad Atrapada, Señora y La Vida en el Espejo, entre muchas otras. En la pantalla grande, por mencionar algunos, lo podemos encontrar en films como El Hombre entre la Guerra y la Paz, Pats y mi Amor, Los Hijos de Sánchez, Meridiano 100, Matiné, María de mi Corazón y Rojo Amanecer, el cual le dio un Ariel como mejor actor en 1991. En el 2002 ganó el premio chamizal por Mónica y el profesor. Actualmente es considerado un gran talento mexicano, con gran experiencia en su campo. Albert Einstein nació en Alemania un 14 de marzo de 1879, hijo de una familia judía, nacionalizado suizo y después estadounidense. Es considerado como el científico más importante del siglo XX junto a Sigmund Freud. Desde muy joven demostró su capacidad intelectual. En 1905 publicó la teoría de la relatividad especial. En 1915 la teoría de la relatividad general. Y en 1921 obtuvo el premio Nobel de física por sus explicaciones sobre el efecto fotoeléctrico y sus numerosas contribuciones a la física teórica. Einstein consideraba que su lento aprendizaje le hizo ser un gran científico. Un dato curioso de su vida es que no aprobó el examen para la universidad, pues solo superó las pruebas de ciencias y matemáticas, reprobando el resto como historia, idiomas y geografía.